Hoy, en Antena Noticias, denuncian abuso en Jardín de Niños. En Soledad, hacen justicia por su cuenta. Tomas clandestinas de agua dañan a la población. San Luis Potosí expande sus fronteras culturales. Pena máxima contra feminicida. Detectan toxicidad en vapeadores. Manifestaron por casi tres horas bloqueando la carretera a Río Verde en su intersección con José de Galvez. El motivo del bloqueo fue exigir justicia ante los hechos de un presunto abuso sexual por parte del intendente de la institución contra los menores. Tras un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno Estatal y otras instancias, se trasladaron a las instalaciones del plantel educativo, en donde, entre lágrimas, la madre relató el abuso del que fue víctima su hijo, de apenas, mire, tres años de edad. Señalando que luego de una revisión encontraron huellas de violación, por lo cual fue trasladado a un médico legista, quien validó los hechos recurriendo a presentar la denuncia correspondiente. Los padres piden que el plantel sea cerrado hasta que las autoridades realicen todas las investigaciones necesarias para poder resolver el caso. Daremos seguimiento a las acciones que tomen las autoridades para hacer justicia ante este hecho lamentable. Y justamente continuando con los casos de abuso infantil, una madre pidió ayuda en sus redes sociales. Esto luego de que el fin de semana dejara a sus dos hijas al cuidado de una prima para poder ir a trabajar. Cuando la madre recogió a sus pequeñas, notó que una tenía evidentes marcas de golpes y quemaduras en su rostro. Ante estos hechos, la mujer presentó una denuncia y publicó lo sucedido en sus redes sociales para exigir justicia y agilizar el proceso. Ante dicha publicación, ayer lunes, un grupo de desconocidos irrumpieron en la vivienda de los presuntos agresores, quienes recibieron una golpiza que terminó con la vida del hombre y llevó a la mujer a una sala de urgencias. La Fiscalía General del Estado confirmó este mismo lunes el inicio de las investigaciones por la muerte de Víctor N. Seguiremos atentos. En otro tono, luego de que el Interapas anunció el desmantelamiento de tomas clandestinas en la zona residencial de Las Lomas, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos señaló que estas acciones se trataban de un robo y señaló que se presentan en toda la ciudad. Hasta el momento, este programa Fuga Cero ha reportado más de 1.200 fugas de agua provocadas por tomas clandestinas, las cuales, al no estar bien conectadas, dañan la infraestructura creando problemas donde no debería de haberlos. Estaremos atentos a las acciones del Interapas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona busca fortalecer lazos internacionales con los que cuenta actualmente San Luis Potosí. Por ello, el día de ayer se reunió con el embajador de Costa de Marfil y con el embajador de Tailandia, en México, con la finalidad de establecer acuerdos bilaterales, educativos, comerciales y políticos con ambos diplomáticos. Dentro de los acuerdos logrados, se acordó que San Luis Potosí será la sede del consulado de Costa de Marfil. Asimismo, se estableció una agenda bilateral para permitir la visita de alumnos de intercambio, grupos artísticos y culturales potosinos hacia ese país y viceversa. Toda acción que lleve consigo inversiones, cultura e intercambios se aplaude. Estaremos atentos a las actividades consecuentes. Mire, este dato sí mueve fibras sensibles ante los altos índices de violencia en contra de la mujer. Y es que por primera vez se dicta la pena más alta a una persona por cometer el delito de feminicidio. Esto fue con una sentencia emitida por un juez unitario en la Ciudad de México, el cual condenó a 70 años de cárcel sin el beneficio de libertad condicional a Francisco N. Luego de que se le encontrara culpable del delito de feminicidio cometido en contra de su entonces pareja sentimental, Ingrid Escamilla. Esto en febrero del 2019. Esto fue lo que dijo la madre de Ingrid. Ahorita se hacen emociones muy fuertes, pero a la vez también me siento muy satisfecha. La decisión que tomó el juez fue justa y acertada. Fue un camino muy largo que tuvimos que recorrer, pero al final de cuentas obtuvimos lo que queríamos, justicia. Aunque eso no regresa a la vida a Ingrid, pero pues con esa pena que sirva también para todos los casos que se están ahorita llevando en procesos, para que confíen y nunca dejen de luchar por su objetivo. Así como nosotros lo logramos, ellos también lo pueden lograr. Esperemos que esta sentencia sea el parteaguas para incrementar realmente las penas en contra de quien atente contra la vida de una mujer. El titular de la COFEPRIS alertó a la población en general sobre el uso de consumo de vapeadores, que actualmente es muy común, sobre todo entre los jóvenes. Pues si bien es cierto su venta es prohibida en el territorio nacional, estudios realizados recientemente revelan que contienen una sustancia llamada linalol, sustancia que es utilizada para matar cucarachas e insectos, por lo que su consumo es perjudicial para el cuerpo humano y los empaques no contienen aviso alguno del contenido de dicha sustancia. Mucha atención con este dato, estos nuevos instrumentos de inhalación están resultando aún más tóxicos. Siga minuto a minuto toda la información más destacada de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre del equipo de Antena Noticias le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente martes, cuídese mucho.